¿Qué es la presencia de la República Dominicana? Vamos a conocer también de la cultura china y por qué no también compartir con el embajador la experiencia de China en la República Dominicana. Embajador, este año, justo ahora estamos celebrando el Año Nuevo Chino, pero tiene la particularidad de que no se celebra siempre el mismo año del calendario, por lo menos de cara a nosotros. Y también la celebración de este año se corresponde con el dragón de madera. Háblenos de por qué es dinámico o dinámica, no es estática, la fecha del calendario y por qué un dragón de madera. Bueno, saludos. Antes de todo, quería dar la más calurosa bienvenida a usted que estar con nosotros en este momento tan importante para todos los chinos en la embajada. Estamos celebrando el Año Nuevo Chino, hoy el Festival de la Primavera. Como el calendario lunar chino se desarrolla según un sistema lunisolar, o sea, de acuerdo con el movimiento de la luna y el sol. Por eso es un programa bastante complicado. Entonces, cae el día del Año Nuevo, cada año en diferentes fechas, o sea, varía el año al año. Pero normalmente siempre comienza entre el final de enero a mediados de febrero. Por ejemplo, el próximo año corresponde al año de dragón, que comienza el día 10 de febrero. Pero el próximo año, en el caso del año 2025, ya cambia la fecha, caerá el día 29 de enero. Entonces, porque es un como sistema de zodiacos, compuesto por 12 animalitos, ¿no? En su orden son ratas, buey, pigre, conejo, dragón, serpiente, caballo, cabra, mono, gallo, perro y cerdo. Son 13 animalitos. ¿Desde qué tiempo se viene celebrando de esa manera? Bueno, es una buena pregunta. Hay diferentes interpretaciones del origen de zodiacos, del 12 signo, chino. Pero según la teoría, esto se remonta hacia 2.000 años atrás. Entonces, en ese momento, según la presión de los animales, según el sistema yin-yang, y también de la cronología tradicional, entonces se inventaron 12 animalitos que corresponden a cada año. Pero entre 12 animales, casi todos son los que existen en el mundo real. Algunos son domesticados, algunos son bestias salvajes, pero únicamente dragón. Es una criatura mítica que no existe en el mundo real, pero tiene un significado muy especial. Igual que la madera, en este caso, el hecho de que la madera sea un elemento tan versátil, quizás, y que sirva para tantas cosas. Sí, o sea, el círculo de 12 animales corresponde a cada año. Pero al mismo tiempo, existe otro sistema compuesto por cinco elementos. Cinco elementos de oro, de madera, agua, de fuego y de hierra. Entonces, se hace una combinación con el zodiacos de 12 animales. Por eso, el próximo año, según el calendario lunar, es el año de dragón de madera. La presencia de China en República Dominicana, en el Caribe, ¿cuál ha sido, digamos, ese elemento novedoso para ustedes de República Dominicana? Sí, bueno, para mí, yo tengo apenas nueve meses desde que yo asumí el cargo como embajador, el pasado abril, pero en todos los nueve meses me han caído muy bien, me han tratado muy bien. Mi familia y yo nos sentimos muy felices, muy contentos aquí, porque aquí para mí existe una amistad natural entre los dos pueblos, ¿no? Porque oficialmente esta relación dio su apertura apenas hace cinco años. O sea, China y la República Dominicana establecieron relaciones diplomáticas en el año 2018. Justamente estamos entrando en el sexto año. A pesar del corto tiempo de nuestra revelación oficial, esta amistad se puede remontar hacia más de 100 años atrás, cuando la primera inmigración china llegó a la tierra quisqueya en la década del siglo XIX, en 1840, 1849. Hay chinos en República Dominicana desde 1840, antes de fundar la república. Exactamente, porque en esa época hubo muchos intercambios de comercio internacional, porque el comercio internacional no es desde ahora, sino que desde hace mucho tiempo. Entonces los comerciantes siempre enviaban sus mercancías, productos, entre los continentes, porque la ruta marítima ya estaba establecida por los españoles, ¿no? Después de siglos de colonización en América Latina. Entonces, ¿por qué en el siglo XIX los chinos llegaron aquí como trabajadores, como esclavos en algunos casos? ¿Esclavos de chinos, esclavos de españoles? Sí. O sea, es interesante saber que no solamente había esclavos africanos, no solamente había, al menos en los primeros 100 años de la colonización indígena, sino que también hacia el siglo XIX, chinos. Sí, porque ese momento cuando terminó, culminó la época de la esclavitud. Entonces el sistema cambió, algunos comerciantes españoles, europeos, buscaban mano de obra en otro continente. Entonces en ese caso, algunas poblaciones en el sur de China, que sufrieron la pobreza y no tenían nada para trabajar, para ganar la vida. Entonces se fueron tratados como trabajadores, ¿no? Mandados en los buques para América Latina, a trabajar en las fincas, en las haciendas, en la construcción de ferrocarril. Entonces llegaron, pero después se quedaron y asociados con la gente local. Entonces poco a poco se han asociado con la comunidad local. Bueno, es un dato interesante saber que la presencia china en República Dominicana data de tanto tiempo. Ahora, de cara a nosotros y quizás a toda América Latina, la China de Mao Zedong, la China de Deng Xiaoping, hasta llegar a la época actual, ¿qué ha evolucionado de China desde esos tiempos hasta acá? Bueno, eso se refiere, usted hace una referencia muy importante a mencionar a los líderes chinos, los grandes políticos, porque fue el presidente Mao Zedong, que fundó y lideró una revolución que dio el resultado de la fundación de la República por la China, o sea, la nueva China, en el año 1949. Este año, justamente, vamos a celebrar el 75 aniversario de la fundación de la República Popular China, diferente de la China antigua, diferente de la China en la época de Latinoamérica. Pero es interesante porque China, hay quienes dicen que China no es un país, que China es una civilización. Sí. Y, por ejemplo, a men de que se habla de la China antigua y de la época de la República, la revolución de Mao Zedong, pero ustedes han conservado, o sea, han conservado mucho de su idiosincrasia de la China antigua, o sea, no ha desaparecido. Sí. Han logrado como convivir con ambas cosas. Sí, hablando de la cultura, si hablamos de una cultura, China tiene una historia de cultura de más de 10.000 años de edad. Y si hablamos de una civilización, comparándose con la otra civilización egipta, griega, China tiene más de 5.000 años de civilización. Entonces, la antigua China, durante la antigua China, hicieron grandes aportes a la civilización, al desarrollo de la situación mundial. Es interesante porque es un dato ya, digamos, un dato consuetudinario entre los académicos de que el papel moneda se inventa en China. Sí. Lo que hoy se conoce como el modelo económico fiduciario también se inventa en China. Sí, sí. Con la dinastía Ming. Sí, los cuatro grandes inventos, la pólvora, el fuego, la brújula, el papel y la impresión, todos son inventados por los chinos de la época de la antigua China. Pero ahora toda esta traducción, toda esta contribución a la civilización mundial se refleja en el nuevo desarrollo económico de China. porque hoy día China es la segunda economía del mundo. Es un gran productor de muchos grupos de productos como agrícolas, electrodomésticos, de vehículos. Para mencionar como una referencia, China ha sido, a partir del año pasado, el mayor exportador de vehículos del mundo. El año pasado... Sí, ya sobrepasó, o sea... Japón, porque Japón quedaba como el primer lugar. Pero China desde el año pasado exportaba por año más de 4 millones o 100 mil unidades de vehículos hacia el mundo. En el caso de la República Dominicana, apenas en cinco años, desde el establecimiento de relaciones diplomáticas, se ha logrado muchos avances, muchos éxitos en todos los ámbitos. Lo que se destaca en el ámbito comercial, porque China ya ahora es el segundo socio comercial de la República Dominicana, mientras el país de Quisqueya es el mayor socio comercial de China, de todo el Caribe y de Centroamérica. República Dominicana es el mayor socio comercial de China en esta región caribeña y Centroamérica. De Centroamérica, República Dominicana. República Dominicana. Es un gran... Sí, el volumen comercial del año pasado entre los dos países llegó a un récord histórico, que casi llegando a 5.000 millones de dólares. De los que se exporta en la República Dominicana, casi más de 600 millones de dólares hacia el mercado chino, que es el mercado más grande del mundo, representado por una población de 1.400 millones de dólares. Y una clase media, una clase media de mal contados. De 100 millones de dólares. He leído 400 millones de personas de clase media, es una locura realmente. Cuando usted como ser humano ve históricamente la China del siglo XIX, por ejemplo, la China que históricamente, al menos en Occidente, hablan del siglo de la humillación, aquel periodo de las guerras del opio, hasta la reformulación de China, la revolución de a partir de 1945. ¿Qué siente? Bueno, es una larga historia, porque los chinos sabemos aprender del pasado, de nuestros antecesores, de toda la experiencia acumulada durante los 5.000 años de civilización. y gracias a una política, una política correcta, aplicada por el gobierno, a partir de 1949. Pero obviamente, estoy... Bueno, es verdad que hubo momentos difíciles para corregirse por algunos errores, que fomentamos por la aplicación de algunas políticas económicas que a veces no estaban correspondientes o compatibles con la realidad de la necesidad del pueblo. Pero, afortunadamente, a partir de la década 80, se dio una etapa, de lo que se llama la política de apertura y reforma, por el camarada Tancel. Lo que él mencionó, ¿no? Sí. Entonces, estamos celebrando casi medio siglo de experiencia, de la apertura y reforma, con una conjuntura de políticas para impulsar el desarrollo económico basado en todo lo que se llama la innovación tecnológica, ¿no? La distribución de todos sus recursos entre las provincias. Porque China es un país inmenso, es de territorio de más de 9 millones de... ¿Milón de cuadrado? ¿Milón de cuadrado? Pero existe un gran desequilibrio entre las regiones y regiones. Por eso hay que trabajar bien con detalles, cada planificación, cada quinquenio. En poco a poco se puede desarrollar nuestra propia política con características chinas. Pero todo esto es secreto, lo esencial es que tiene que ser compartible y correspondiente a la necesidad, la demanda del pueblo, por el pueblo. Esa es una... es una estrategia del partido, el Partido Comunista de China, que desde 1921 se fundó y lideró a la revolución y lideró toda la transformación económica del país. Embajador, por último, esta bufanda, ¿cuál es, digamos, el significado de la misma dentro de todo este ritual de la celebración del año nuevo chino? que siempre simboliza la felicidad, la prosperidad y mucha suerte. Por eso siempre usamos color rojo en el momento de la celebración del año nuevo chino, de una boda, ¿no? de una actividad que se reúne, todos los amigos, como hoy día lo que vemos en esta embajada, como una reunión familiar entre los amigos, comunicanos, chinos, la comunidad china. Entonces, este color da este especial sentido para todos los chinos. Bueno, gracias embajador por compartir de su tiempo con las cámaras de Impolíticamente Correcto, embajador Chen y a todos ustedes por llegar hasta la parte final de esta conversación. Nosotros nos vamos a integrar un poquito a esta celebración del año nuevo chino y nos vemos en la próxima, embajador. Un día disfrutando del calor de la República Dominicana. Muchas gracias y sea usted bienvenido a visitar a nuestro país. Gracias. 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 Gracias.